Conflictivo como Bronson en la celda Abre la puerta niña, déjame entrar Cuantas horas en el bucle como Alicia De agujeros saco a hostias al conejo No veo mi reflejo en ese espejo Que le folle en a Van Helsing Mis hermanos son vampiros, moriré de pie como un romano Bebiendo vino, eh, fumando guano Bien vestida la novia para el luto Al final siempre pillan al chivato Almas en la calle practicando chivarreto Aquí no hay bulto, no, lo que tenemos es respeto Dame la pasta y cuéntaselo a otro Boy, yo ain't the killer Niños con pasamontañas Adultos con dientes de leche A ella le gusta mi hacha y que se lo eche Tu primo da lache Quiero a mi chula vestida de placa Versace Putos caniches Con Anderson bumpeando grupo Nietzsche Dicen que no confían en nadie Pero en sus vídeos solo veo chotas Respetas o chutas, esa es la ley Tu música pesa como tú y Tu grupo de toys De la sierra los root boys Esquivando hostias como casi un clay Dile a tus giles que no lancen misiles Que no son competencia las bombas creadas por Guile Cuando cogí el avión no supe a lo que vine Recuerdo su consejo no dejar que na' me arruine Nadie engaña a mi corazón aunque mis ojos se iluminen No tienen ni idea de lo que es que te discriminen Pero hasta que entendí que el color no define Solo por ser domi en mis ojos veían el crimen Por la ropa ancha aludian que era Didio tal vez Trini Identifico tu maldad observando tu iris Si entras con billetes al dollo hasta el araquiri Con un alter ego que duerme en trarco iris Y demonios que se calman con ángeldas A pesar de que por mi nadie llegó a apostar Te juro que a día de hoy no paro de pensar En que si los que se fueron están descansando en paz No me he rendido, mis ojos siguen con brillo Te haces responsable de tu acto cuando cae el casquillo Mi mente es complicada, soy un chico sencillo El corazón de la Uyama pertenece al cuchillo Nos regimos por códigos, respeta la ley No eres nadie por el cocodrilo en tu jersey Se paga un alto precio por la corona del rey El respeto llama a tu puerta y no lo oíste por la play Me siento dominic napolitano Por estar criando palomos en mi quejado Sé quien tira las piedras, no escondas tu mano Junto al verdadero orfebre que solo escupe guano No vano No vano No vano No vano Gracias por ver el video.